Uh, que alto esta el volumen aquí Bueno, let's go Vale, ehhh Que, que bando quieres? Mira, mira, es diferente Venga, vamos americano Hola compañeres Cuidado que he visto un camion por ahi, eh No se, estas ya en la escuadra? O estoy hablando solo Ah, vale No, no, estoy ya, estoy eligiendo a ver que me cojo A lo mejor me han quitado A lo mejor me han quitado el bip de Del servidor español sabe Jajaja En cuanto me vean jugar aqui me quitan el del bip de Del del español Eh, estamos por detras de los campos Ojonudo Acajun, eh, do you mind to make a garrison in your position? You have to fly Ah, Harold Veo camion, camion, camion La cinta es que nos llevamos con todos, no? Si Eso, hay que quitar eso Hostia tio, que fuerte Te han reventado un compi ahi Como se revientan los camiones? Con granadas Granada, granada, grenade, 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 grenade Erwin, grenade Erwin muere Que lo he dicho Erwin, coño Que lo he dicho Erwin, coño Me he cargado Erwin, polifico Vale, estamos llegando a las trincheras No hay nada Intentad quitar garrison, que hemos perdido esta radio No hay nada, eh Joder, que puta, tío Ya, tío Pero bueno, vamos a intentar quitar los garrison y lo que podamos Y ya esta Pero que perdemos el punto anterior tambien, eh No te creas tu, ahi no hay nada Hey chicos, a ver Montar otra vez Vamos a ir de la... Hacia esta radio Expluse, por favor Se acaba de bugar una... Acaba de bugarse una explosión a mi lado, sabes? Ya, ya lo he visto Hacia tu, pues, ya tu, tu es Me ha matado, no se ha llegado Un poco mas alto, hostia Nada, he caido Vamos a defender a esta radio Si Pero bueno, ya da igual Hostia, hostia Menuda esta cayendo aqui, tu Vale, los que estais en defensa, si esta limpio, ir avanzando la marca de movimiento, por favor Si Veo un tanque ahi, un ligero Vale, eh... Camino a... Desargo Voy a tirar humo porque por aqui no pasa ni... No, esto no hay dios que lo tome con un ligero puesto, eh Hola Hostia, me han pillado a mi La gente ya esta avanzando hacia esta radio, eh? Si, si, si Desde el cruce Si, si, intentalo Vamos a intentar juntarnos Y que... Y que... Y que... Hay que... Mira la supresión nueva, tu Que locura Es un camion Thank you very much El Mosca y el Hellron de comandante, tu Menuda dos patas pa' un banco Tio Tio La Thompson ya se la han cargado Ya no esta rota No, pero era mejor que ahora, creen La MP40 y la Thompson se la han nerfeado, que te cagas, tio Esa es la misma de antes En defensa, por favor Cuidao Cruz ha caido, eh? Cruz ha caido Que dices? Osea, esta cayendo, esta cayendo cruce Para atras, bro, eh? Donde coño esta? El nazi que he visto yo aquí Esta llegando desde la G3 Desde G3, desde el avión No se donde esta el nazi que he visto antes Y que no ha muerto Vale, ya se donde tiene que estar Porque aqui no hay nadie Y estan pegando tiros Por lo cual, aqui hay alguien Vale Hay de donde pillarlo Al hijo de puta Que guapo Ay, hijo de putifar Esta esto lleno de enemigos, tu No se de donde me estan disparando, tio Acaban de cargarse aqui uno Y ni pute de donde Vamos, que se nos va la mierda el ultimo punto Habra que volver, eh? Vale, vale, yo estoy intentándolo Pero es que me encontro aqui con un cabrón Cuando te he dicho latón son no se que Pues ha pasado un tio, y luego hemos saltado la valla a la vez Y me lo he pillado de cara Tienes que tener mierdas por... Toda la guerra La persona hace cruce Y el ultimo de arriba Buah, esta cayendo aqui artillería Esta mal salva De hecho ya no va a llegar Me disparan desde algun lado Y no se de donde No se donde coño esta esta peña, eh? Pero... Nos tenemos muy metidos Vale, en mi pin Hay un camion enemigo, eh? Vale, voy a poder Estas recuperado el punto, eh? Voy a ir yo a mirar por medio a ver que encuentro Ah, no son enemigos, son enemigos Perdón, perdón, perdón Vale, vale Me imaginaba Es que no los conozco tío, no los he visto Mucho todavia ¿Los camiones? No, no, no Pues uno es un Blitz Un Blitz Que es el... Típico camion Y el otro es mas cuadrado Que es el americano Ya, ya estoy El Blitz lleva como una especie de zeta, eh? Creo que si Creo que he llevado una especie de zeta Vale, aqui hay peña, eh? Aqui tengo yo peña en mi pin Te puedes ir viniendo pa'ca Vale Ya se que he ventilado Que no he visto El que ha matado El que ha matado Aqui tengo gente Osea, aqui se me ha muerto a mi gente Que tiene que ser sniper o algo El que lo ha matado Y no... No debe estar muy lejos Vale, voy contigo ahí Pero estan campeando El... El Garry Ahora, se supone que Le ha tenido que disparar frontalmente Porque yo lo he escuchado el tiro Pero ni puta de donde esta Ni puta idea No, fucking idea Vale, lo tengo Van a quitar... Van a quitar el Garry, eh? Lo van a quitar Oh, me ha matado Me ha matado Que fuerte, tu Vale, estoy aqui de nuevo Lo marco Lo marco Si, 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 si Lo veo, lo veo, lo veo Dios! Que hostia ha dado! What? What? Venga, no me lo creo No me lo creo, tio Osea, hay un puto tanque Haciendo... 4x4 Mierda No gira, no gira, no gira, no gira Lo voy a cegar, eh? Lo voy a cegar, eh? Lo voy a cegar No, que me atropella, me atropella, me atropella Esto con granadas no hace una polla, no? Vale, saco mi el humo, saco mi el humo Espera, Ferrer Es que no lo veo Guaa, que locura, tu Cuidado, cuidado, cuidado Te pilla, te pilla Te pilla Vamos, Ferrer Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ostia, se ha bugueo la textura del pichazo Que le han dado Y va según una rueda No puedo ahora mismo Están atropellando a un Garrison Eh, no puedo ahora mismo Están atropellando a un Garrison Estaba mucha ayuda en el cruce, eh? Tu no muera, eh? Vamos por allá What? El Sechel, el Sechel no explota si... Si le tiras, tío Ostia, se ha bajado un tío What? Se ha bajado un tío Ostia, por detrás nos matan, eh? Pero que, que mierda locura Ostia Un Puma, un Puma, un Puma Un Puma Reconocimiento detrás, reconocimiento Va, que locura, tu Hola Y que me ha matado un compañero Vaya huevos Pero si no es el tiro No es la cantidad de tiros Sino lo que estás haciendo en el tanque, tío Ha hecho parkour en un árbol Ha hecho un backflip En la del OPI En la del OPI tienes un tanque, eh? Nada, punto perdido Yo paso de fuego Mucho guiri, pero relax Poco a poco Aquí, 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 aquí lo tienes Aquí lo tienes, eh? Aquí lo tienes Vente y lo revientas Vente y lo revientas Vente y lo revientas Míralo, míralo, míralo Cuidao, cuidao No me... uh, 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 uh Cuidao, cuidao Johan Que hay aquí un ligero No, ya hemos perdido No, ya no, el cruce está perdido Ya Vale, el tanque este está... El ligero está tomando... Está tomando mierda Vamos corriendo aunque podamos hacer lo que sea, ¿sabes? ¿Dónde estás? Ah, vale, vale ¿Dónde está el tanque? Eh, el otro no lo sé El otro... El otro creo que se lo habrán cargado Vamos a ver lo que pillamos en cruces Que están cayendo ya suministros Ah, bueno, pero esos son nuestros, ¿no? Sí Qué putada, tío Vale, puesto aquí No va a durar mucho, pero bueno A ver si no dura el ataque aquí a... Ya ves Eh, para el caca ¿Pasa el evento? No Yo me apunté, pero luego me salió un compromiso Me he desapuntado y he terminado el compromiso antes de tiempo y... Me he apuntado para ver si cuela y si no pues nada Si no... Hay un montón de peña, eh Ya Bien, bien O sea, es bueno, tío Que haya... Falta participación Mejor eso que lo que pasaba antes Que se apuntaban 30 y llegaban 15, ¿sabes? Y fin Vale, vamos para adelante Estamos en el servidor de Bastardos, ¿vale? Parezco Ya, ya, ya Ya, ya, ya Si, si no... ¿Hay hueco? Ya Eh... Pues... Ni fun y fan, no lo sé, no lo sé No lo sé No sé si, no sé si, no sé si un puto de huevos que he jugado... O sea... No hay dudas también A mi ping 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 por yo corriendo, eh Lo grande nunca se le hace... Ah, tío Ah, lo he matado, lo he matado Lo he matado, lo he matado Lo he matado al que estaba en la trinchera Eh, voy a ver si el Lion este es... Más o menos parecido, sí Eh, la marca de Niga de tanque, por favor Aquí no hay nada, tío ¿Me ha marcado mejor? Sí, diferente Sí, bueno, yo en cuanto dejamos cruce me voy, ¿vale? Que voy a ver si entro el medio evento y si no vuelvo Vale, vale, vale Eh, otro puto ligero, tío Ah, no, para, es nuestro, es nuestro Cruce está tomado, ¿no? ¿O lo estamos perdiendo de nuevo? No, lo estamos tomando bien Estamos tomando ya Artillería, artillería Wow, 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 wow Alguien me está criticando de fondo, tú ¿Dónde están? Ah, mira, ahí están, los marcos No le voy a hacer una mierda con la Thompson, pero por lo menos los agobio Vale, os van por ahí, eh, os van por ahí Mi marca de infantería Marca de infantería Negat Eh, unidades atacando cruce ahora mismo Eh, ¿qué estáis? ¿americanos? Estamos de americanos, pero ya te digo, yo en 5 minutos me voy, eh Luego volveré Bah, la artillería la tengo cerquita, además, eh Avanza hacia allí, avanza hacia allí, lo que os podáis Vamos a intentar... Limpiarles un poco Estoy en Negat Hola, tío, me ha pillado la puta MG Bueno, pues... Nada más este video Pues muy corto que sea, ha valido la pena nada más que por el tanque Tengo reconocimiento... O sea, el video es para el tanque, en fin ¿Esa artillería es nuestra o del enemigo? Un 10 para la gente del tanque Que ha hecho... Ha hecho parkour en un árbol Creo que nuestra, eh Es el cual, eh Sí, ya sabes Ya sabes, sí Eh, eh Ping Ping, 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 ping Ping Pum Ping 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 Ping